¡Suscríbete! ¡Tres, dos y uno! Voy a echarle limón para que el dolor no tenga salida. Eso se trata, amiga, que ni gateando vas a poder llegar al 9 de este día. No espero que sigas, y si sigas, pues de rodillas. Voy a golpearte las costillas. Luego de eso te daré un beso en la mejilla. Llámame Judas. A la chileza volví a fuego, entonces que es tu juego, te gano aquí de nuevo. Lo que encontramos, pero bajo tu ego, porque cada vez que te gano el contrato lo renuevo, porque tú eres mi contratado. Yo soy tu jefe, que chucha has pasado. Te dije tráeme Dona, ¿dónde está mi mandado? O es que eres retrasado. ¡Tiempo! ¿Dónde está la Dona? Y uno... Y uno... Pero quién te dispare ya, te di en una pierna. Ahora va tu cara, que esta es más moderna. Me pones la mejilla, yo te pondré en mis piernas. Para que veas que mi mente, que la tuya es más enferma. Eres un enfermo, te falta un psiquiatra. Te falta demasiado para tener mis platras. Tú serías bueno, pero te falta papa. Te falta una novia, Mister Cara de Papa. Tengo a desarmarte, porque soy razón, espacio desconocido. Llamame vos, sí, y es ridícula, viene su infancia porque a vos le van a hacer una película Una película para este soquete, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Solo eres un juguete, sin reclamos, me dicen Castillo, el terror de los chamos ¿Qué hacen aquí? ¿Tienen que remate que no le haga tanto? No se preocupen, son como ustedes, y lo dejo por plazo No se preocupen, si soy un hijo de puta, ¿cómo lo ves? Pero el día estoy matando a uno como culo, y no voy a volverles ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A tu casa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! MZ, Zandokan, escude ¡Curado en tres, dos, uno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!